Sectores como Villanueva, El Espinazo y El Llanito se han convertido en una ruta turística llena de cultura que vale la pena recorrer en esta época de Semana Santa. En sus calles se aprecian hermosos murales que evocan la historia de la aparición de la Virgen de Torcoroma, obras realizadas por artistas o cañeros. La idea era rescatar y hacer énfasis en lo que tiene que ver con la tradicionalidad del barrio. Este barrio es muy tradicional y por lo tanto la idea es rescatar esa cultura religiosa que hay aquí en Ocaña. Las calles y casas de arquitectura colonial hacen que este lugar sea atractivo turísticamente, por ello esta comunidad se ha preocupado por embellecer las fachadas de sus casas que son custodiadas por la imagen de la Virgen de Torcoroma. Pero la idea también es como volverlas a la vida porque pues por el paso del tiempo pues siempre se van deteriorando entonces la idea es como restaurar. Es un proceso de restauración creo que de unas ocho o nueve figuras y de este mural pues también se intentó rescatar digamos lo que había pintado anteriormente pero por cuestiones del tiempo pues la pared estaba bastante deteriorada y pues tocó recomenzar, retomar todo de nuevo. Rescatar las digamos los sectores tradicionales que tiene Ocaña más aún que viene, que estamos en Semana Santa y vienen pues digamos personas a visitar los lugares digamos más emblemáticos con respecto a la parte religiosa, ¿no? Y vemos pues que la Virgen de Torcoroma es muy importante para los ocañeros y pues la idea es que también tengan pues un referente de la imagen de Torcoroma. Villanueva, El Espinazo y El Llanito, sitios recomendados para visitar en esta época de Semana Santa y revivir nuestras tradiciones culturales y religiosas. Gracias.